... Joao Castillo, después de 14 años, vuelvo al Sporting. Hoy como preparador, el año 2000 como jinete. Bienvenido a Ipica al Día, la Ipica entretenida. Cuéntame un poquitito de su experiencia. Hola, befe. Bueno, recordar es vivir nuevamente, ¿no es cierto? Bueno, aquí no, como olvidar entonces el Aragonés, en el año 2000. Inovidable. Y Pedro Meleje también. Además, de punta a punta. Bueno, y además aquí el desbe, es el desbe, ¿no es cierto? Yo creo que la carrera acá en Chile es donde hay más pasión, do que la misma importancia en sí. ¿Cómo fue la carrera? ¿Te recuerdas? ¿Te dieron las instrucciones, salga a correr con él, y llega hasta donde pueda, o se te fue presentando la carrera? Bueno, de hecho, yo pedí la monta a don Pedro con el calle Correo, la Copa Jackson. Y de alguna manera lo convencí de correrlo, y a la postra él se convenció, porque el calle había trabajado con mi hijo. Vamos a trabajarlo. Y trabajamos, el calle trabajó demasiado bien, así que vamos. Y yo ya tenía planificado, de hecho, correr de punta, ver los demás competidores y todo. Y se dio exactamente como yo pensaba. A veces pasa eso, y se dio. Eso fue lo interesante. Dentro de tu bitácora, ¿uno de los clásicos más importantes? Yo creo que es la carrera donde hay más pasión. El ensayo tiene su glamour, ¿no es cierto? El Sanlegre tiene su... yo creo que es la carrera más difícil. Pero el desby, yo creo que aún hay pasión dentro de lo que significa la hípica, no es la plata. Y si no, es ganar la carrera, el desby. El entorno, el ambiente, 100.000 personas, los mejores caballos. Por eso digo, es la carrera que yo creo que aún es la hípica pasión. Onde se siente eso. Es una gran fiesta. Ahí se resume todo. Pasan 14 años y hoy llegas con un caballo a correr, como preparador. White Diamond. Los corones del rico con Oscar Ulloa. Bueno, White Diamond es un caballo, un pochillo que se inició, me gustó un poco a salir y perdedor. Me gustó conocerlo más que nada. Conocer su modalidad de correr. Y a la postre entonces lo fui a pedir un poco más. Encontré interesante al sacar la distancia. La carrera del ensayo fue muy decente. A pesar de haber sido un poco criticado con la misma inscripción. Y bueno, el clásico Wolf entonces ganó bien. Y de ahí me confirmó lo que yo esperaba de él. A la postre viene la coronación y nos llegamos a un muy buen segundo. Ya pensando en que él podía ser entonces preclasificado para el desbio. Una vez que ganaron. Por eso lo corrimos. Llegó un buen segundo. Y ahora vamos a la carrera. ¿Es un caballo que debería venir arropadito al fondo para buscar atropellar? ¿O va a ir más encima? No, esa es su modalidad de correr. Y así lo preparo también. Entonces ahí lo vamos potencializando eso. Y el caballo ha respondido plenamente. Yo creo que el caballo ha ganado su derecho y ha mejorado. Por lo tanto, vamos. Corriste con grupos reducidos en lo que fue el Coronación y lo que fue el Clásico Wolf. Con auspiciosos resultados para tu fina sangre de carrera. Ahora te vas a encontrar con 10 titulares del grupo 1. Y te vas a encontrar con 16 participantes incluyendo a White Daya. Bueno, que lo diga eso. Es importante fijar que hace mucho no se cuadran todos los exponentes de la generación. No se fue ningún caballo expostado. Ese es uno. Pero lo otro, yo creo que da lo mismo. Siendo que el jinete que conoce el caballo no lo cambia su modalidad de correr ni su ritmo de carrera. Eso es lo que importa. Pueden correr 5, 10, 15 o 20 caballos. Lo importante es que él corra en su tren de carrera. Y Oscar ahora ya lo conoce un poquito más. Y así espero que lo haga en 10 de la carrera. Que no lo cambia su modalidad de correr ni su ritmo. Eso es lo más importante. La conducción que le dio de Ríos en el Clásico World fue espectacular. El caballo respondió. Hubo un gran complemento. Ese complemento se va a dar ahora con Oscar Ulloa. Así espero. Por eso lo mantuvimos. Él, yo creo que para la coronación, no tuvo la oportunidad de conocerlo en los trabajos. Y más que nada lo conoció en el día de la carrera. Faltó eso, ese conjunto que se hace jinete y caballo. Por lo tanto ahora ya trabajó, ya lo corrió, ya lo trabajó y lo vuelve a trabajar. Por lo tanto esperamos que eso se complete y lo haga bien en su carrera. Como jinete lo ganaste de punta a punta. ¿Cómo preparado lo que es ganar de atropellada entonces? Yo espero ganar. Eso es lo más importante. ¿Mucha presión del rico, de su socio? Para nada. Yo creo que propietarios como este, don Roger Álamos, que son apasionados, son preocupados más que nada por los caballos. Y en decir que dejaron a mí la decisión prácticamente en decir si el caballo está apto para correr 100%. Acuérdense que el caballo no fue inscrito previamente. Por lo tanto hay que pagar un adicionado en la inscripción del caballo. Y ellos dejaron a mí, confío en mí. Por lo tanto mañana vamos a decidir si el caballo va o no. Pero sí, estamos en la carrera. Se corre el de él. Se corre el de él. ¿Se vive más tranquilo tal vez ahora pensando de que hay que dejar todo el trabajo directamente a su ex colega, en este caso, Oscar Ulloa? Bueno, él tiene que finalizar lo que se ha hecho. Por lo tanto, me pega ya el momento que entra a la cancha, es su parte del trabajo. Así que hay que confiarle en él. O sea, hay que confiarle. Yo lo confío en él, plenamente. ¿Cuál es el rival más fuerte que sientes para este derby? Bueno, evidentemente que el volumista ganó muy bien la Copa Jackson. Pero espero que esa maldición del ganador de la Jackson se cumpla. Así espero. Pero se ha visto bien. Yo lo vi durante la semana también, otro hijo de Diamond Tycoon, de Bob Museno. Se ha visto muy bonito. Bueno, de hecho, yo creo que todos van a querer llegar al 100%. Quizás, ni todos se puede. Pero sí, todos sabemos que es una carrera donde todos van a ganar. Por lo tanto, tenemos una carrera difícil. De Brasil a Chile, de Río a Santiago, de Río a Viña del Mar, de Mar a Mar, de Arena a Arena y de Pasta a Pasto. Así es. Bueno, viña tiene casi las mismas dimensiones del hipólogo de la calle. Mi abuelo y mi hijo Castillo, que fue jinete, antiguo y todo, me decía lo mismo. Yo después vine a comprobar. Y viña es muy parecido con la calle. Así que me siento en casa. ¿Se celebrará con samba? Bueno, no con samba, pero sí, ojalá nos celebramos. Y eso es lo importante. Muchas suertes para lo que viene, para este gran desafío, para ti en lo personal, como preparador. Y con tantos recuerdos en la mente, cuando lo ganaste el año 2000. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!